Los médicos de cinco jefaturas del hospital Acaleta tomaron la decisión de renunciar a sus cargos. El representante del cuerpo médico, Guillermo Barrante, sostuvo que es el inicio de una serie de medidas para rechazar la designación del nuevo director César Díaz Gamarra. El hospital regional tiene la mitad de la asistencia para la asistencia. La parte de Nuevo Chimbote y el hospital Acaleta tiene a partir del río de la Cramata para acá la asistencia de todos aquellos pacientes que no tienen seguro de salud y que pertenecen al CIS. Ustedes vayan a ver ahorita los corredores que están repletos de pacientes. ¿Y por qué? Porque no hay eficiencia en el manejo de gestión del MIS. Se trata de las áreas de emergencia, pediatría, cirugía, medicina y ginecología. El también paz decano del Colegio de Médicos de Chimbote detalló que en los próximos días realizarán paralizaciones de sus labores. En afán de identidad como el hospital hemos venido siempre haciendo estas guardias. Y vamos a llegar al extremo creo de que si no hay acuerdo con el señor gobernador regional o con su gerente, vamos a tener que renunciar a las guardias hasta que este asunto que es político de fondo se resuelva. Porque yo creo que es un capricho de quienes están al mando en este momento en la región y del Ministerio de Salud. Los médicos de ese hospital reiteran que no se trata de un capricho y solo buscan mejoras en esa institución. Seguimos cumpliendo nuestros turnos de acuerdo a ley y pero va a haber un momento en que por obligación de quienes estamos dentro de la problemática y como le digo sin salirnos de la ley, sin salir al margen de la ley, vamos a tomar lo que nos corresponde. Por ejemplo, ¿quién le habla? Deja de hacer guardias. Yo hago 8 guardias a 10 guardias mensuales. Y la remuneración que pagan es poca, pero en identidad con el hospital, a pesar que puedo renunciar a ellas, he seguido haciendo la guardia. Ahora voy a haber obligado a renunciar a ellas, al igual que el resto de colegas que tienen más de 50 años. Y recuerden, la población del hospital La Caleta es una población desde el punto de vista médico que tiene médicos en el 70 o el 80% de más de 50 años. De tal manera que habrían poquísimos médicos a los que se les puede obligar a que hagan guardias. El resto podríamos exponderarme de ese servicio. Y con la ley, no porque se nos antoja, sino porque la ley nos ampara. Gracias. 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 Gracias.